¿Qué tengo que hacer? Ajá, hacer una lista de planes, un cronograma y hay muy poco tiempo. Así que cuando lo tengas se les pasó, ¿ok? ¿Ok? Siempre admiré su determinación. Yo nunca supe que se alió. ¿Qué hace ella acá? Julia, 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 tranquilízate, por favor. Creo que es importante que la escuches primero. ¡Yo no tengo nada que ver con ella! Hija, hija, por favor, Julita, quédate, por favor. ¡Papá, dile que se vaya! ¡Julia! Quédate y escucha, por favor. Nosotros nos vamos para dejarlas conversar a solas. Suerte. ¿No se ha puesto a pensar en toda esa gente de la tercera edad que se va a quedar sin su ejemplo? Ser ejemplo de una mujer madurita que se enfrenta a este nuevo milenio, que aprende tecnología, que busca chamba. Hola, hijita. ¿Qué haces, abuelita? Pensando en esta idea disparatada que se le ocurrió a tu mamá esta vez. ¿Ahora cuál? Hacer un show de televisión aquí en la casa. ¿Tú qué crees? Me parece una buenísima idea, una buena oportunidad. Pero es exponer tu vida privada. Ay, pero todo el mundo lo hace, abuelita. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí me dejó pensando fue el hecho de servir de ejemplo a personas mayores como yo. Bueno, para eso, pues, tienes que servir. Para dar un ejemplo a la gente adulta. Que ya no hay como tú, pues, abuelita. ¿Tú crees eso? Sí, claro. Yo también. Voy a ser un ejemplo para toda la juventud. Voy a dar buenos mensajes. ¿Me entiendes? Pero es una locura. Bueno, ¿qué sería esta vida sin locuras? No me mires así, Julita. No te atrevas a decirme Julita una vez más. ¿Con qué derecho me dice Julita? ¿Y cómo quieres que te trate además? Con pena, con cariño, con amor. No quiero decir eso. Tú quieres sacarme de tu vida. Pero en realidad yo siempre estuve ahí. ¿Qué? ¿Quién convenció a su promoción de donar la mitad de lo recaudado? Para reforestar la selva. Mi hija. ¿Cómo puedes saber eso? Tú nunca estuviste ahí. Estuve ahí. Escuchándote. Todo el tiempo hablar de conciencia ciudadana y de un mundo mejor. Hoy quiero pensar que algo de eso lo sembré yo. Sí, sí, sí. Tengo mi lado oscuro. Miserable. Pero lo mejor te lo llevaste tú. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste verme? No. Y también cuando te fuiste con tu vestido. Ese azul eléctrico con bobos a tu promoción. Y cuando te operaron del apéndice. ¿No es verdad? ¿Qué hizo mi papá? Te mandó fotos. Te mandó videos. Te mandó ahí, escondida. Durante ocho años. Pero no, no, no. No me atreví a decírtelo. ¿Y por qué? Porque no me sentía con derecho a entrar en tu vida. No quería herirte. No sé. Sí, pero siempre, siempre, siempre te he querido. Nunca me he olvidado de ti. Y ahora... Ahora me di cuenta de que me equivoqué. Es demasiado tarde. Me has hecho doler el corazón. Es muy doloroso. Siento mucha vergüenza, de verdad. Yo no creo que pueda. Respira. Julita, Julita, respira. Yo necesito tiempo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ir paso a paso. Yo sé, yo sé, yo sé. Te demoraste mucho tiempo. Yo sé. Nos tomamos tiempo, ¿sí? Nos tomamos tiempo, nos tomamos tiempo. Te lo prometo. Marilena, no podemos dejar que personas de la tercera edad, mujeres valientes, se queden sin un buen ejemplo. No es justo. Ay, yo sabía que lo iba a pensar. Voy a autorizar el ingreso de las cámaras. Pero bajo ciertas reglas. Sí, sí, la escucho. Por ejemplo, no deben ingresar al baño. No pienso renunciar a esa privacidad. Cerrado. Es pues que antes de grabar, me arreglen un poquito el pelo, la cara, ¿no? Echa, resultó con que está la caramelita. Algo. Y algo que me parece muy importante es destinar un segmento diario a los valores. Ya, vamos a ver si hay tiempo. No, no, no. Tiene que haber tiempo. Para mí eso es muy importante. Y bueno, vamos viendo la cosa. Si vemos que el asunto se nos sale de las manos, entonces paramos esta locura. Ay, ay, ay. Pero tampoco vamos a exagerar. Eso ya que no es verdad. Chicos. Ay, ay, ay. Va a ver que la vamos a pasar bomba. ¡Bomba! La venusiana y el terrícola migran a Marta, sinceramente. Vivi, Vivi, por aquí. Chicos, ella es Viviana. Viviana, te quiero presentar a Joseph, él es artista plástico. Anda, no te creo, ¿ah? Tenemos que conversar entonces para ver si me operas algo. No, no, no. Él estudió artes plásticas en Cuernavaca y en Buenos Aires. Ahora trabaja como curador. ¿Ahora eres chamán? No, no. Soy el encargado de seleccionar las piezas de arte para la Galería de Arte Moderno de Lima. Exacto. Y él es, Giovanni, es performer y escritor. Justamente está escribiendo su segunda novela. ¿Novela? Sí, imagínate. Uy, no, esto está interesante. Espérame un ratito. Voy a escuchar por la silla. Recuchínate. A ver, a ver. Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo se llamaba tu primera novela? El eterno retorno de la nada cotidiana. Ah, no la vi esa. ¿Dónde la pasará? Bueno, y ella es Dayana, es la enamorada de Giovanni. Uf, su provecho, Giovanni. Está bonita tu chica. Bueno, yo me presento. Yo soy Viviana Vilches. Gané el concurso de las quinceañeras. Sí, pero eso fue cuando era muy pequeña, casi ni se acuerda. Tiene muchísimo futuro en las toques. Sí, pero no me gusta. Prefiero las telenovelas. A mí me encanta toda esa cochinadita, ¿me entiendes? Oye, verdad, y tengo mi show infantil. También he traído mis tarjetitas por si quieren, este... No sé, para su sobrino. Salgo en un cumpleaños, me pasan la voz. Porque ahorita subes sin chamba y te voy aprovechando para hacer eso, ¿no? Acá tengo las tarjetitas. Acá para que las guarden. Mira, bien bonitas. Tú que eres artista plástico para que veas. ¿Qué tal? Ah, no, soy de cartón, ¿no? Soy de plástico. Ay, pasa, pasa. Ok, si trabajamos toda la noche conectando las cámaras, mañana mismo podemos empezar a transmitir. No te estás apurando demasiado, Marilena. No, señora Caramela, mientras más rápido mejor. Sí, eso sí, verdad. ¿Quieren una cámara en el baño? ¡No! Y el matrimonio de sus amigos fue un clásico fiasco de Hollywood, solo que sin presupuesto, ¿me entienden? No, la mejor parte fue ver la cara del novio después de que la novia le había dicho ya sí, acepto, y de pronto grita no, no acepto, y se fue corriendo. Pésimos diálogos, no había estrategias, ninguna estaba en acción. Oye, 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 ¿qué te pasa? Son mis amigos y no estaban actuando. Yo sé, Diana, pero claramente son básicos y simplones, como una típica película americana gringa. ¿Y ustedes cómo son? Como cine independiente europeo. Claro, a los argentinos, por favor. Exacto. ¿Quién es ese? La tengo que culturizar tanto. Oye, tú no me tienes que hacer nada, papito, ¿ya? Cálmate. ¿Cómo haces para aguantarlos, ah? ¿Cómo haces para aguantarlos, te pregunto? ¿Dijiste algo? Ay, no, Dios mío, yo no estoy para perder mi tiempo, la verdad. Siempre lo repito, ¿no? Sí, claro, sí, ya se me quedó grabado. Harta me tienes. ¿Sabes qué? Mejor yo me voy a ir. Muy bien, muy bien. Eh, eh, ¿qué pasa? ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!